¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Cuál? ¿No lo parecía esto? ¿En los 4? ¿En los 4? No, no, es que no lo he hecho. Te dice, las ventas mensuales en una tienda elastronométrica que estuviese en una normal con definición típica de 550 euros. Y ahora te da el intervalo. El intervalo es 2924,6 3.365,6 Y yo te dije Si tu tienes los intervalos Si tu tienes los intervalos Si tu tienes los intervalos Tu sabes que esto es, la media está medio esto es mu mu-k es mu-k Entonces el punto medio de este intervalo va a ser a medio ¿Cómo se calcula el punto medio? Si tu tienes el punto medio de este intervalo Si tu tienes el punto medio de este intervalo Yo de verdad era eso Si Yo soy su normal No, me he insultado su normal Gracias No existe No existe No se puede usar la palabra A ver si con el sentido que yo le doy de que está por debajo de la norma Entonces yo soy su normal Por ejemplo la altura Y por debajo de la norma No, pero para mi edad no Para mi edad no No lo sé Pero yo recuerdo Tu eres un normal Digo, si ¿Y qué? Y en otras cosas Digo, encima de la media Ah, no Lo tomas caray Ya lo tomas caray Digo Bueno Bueno ¿Tú lo dices? Tú lo dices No te caes 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 Bueno A ver También puede estar con el error Porque como esto es Esto más el error El error va a ser Esto Menos eso No 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 Pero si es la media tiene que be, N C C No sé que sean nueve. Creo que son nueve. Creo que son nueve. ¿Qué? No voy a dar. ¿Qué? Ah, ya. ¿Y esto? ¿Qué? ¿Me da? Espérate, no. No, no, no. ¿Qué? ¿Cómo? No sé lo que me piden que el nivel de confianza. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y ahora, ¿cómo saco de aquí el nivel de confianza? Lleva la tabla. Es que tenía mi hojita con las formulitas y yo no me la quitaba. Me la quitaba todo el trabajo de confianza. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Hostia tiene que estar guapo. No. El 1,20. ¿Tú te acuerdas que esto es 1,28 menos 1,28? Tendré que buscar. Busco el 1,28 o no? Sí, pues... El 1,28 es 0,8997. A ver, bajo los categorías. Y esto es 1 menos alto partido, ¿eh? Tienes fuerza, no me hace mucho. He visto el vídeo y el que no venga a ganar era un canal. ¿Por qué? Es divertido. ¿Tienes o qué? Y de aquí saco algo. ¿Vale? ¿Cómo? Pues el resto, por 22 años. ¿Cómo era la fórmula que encima es? Uno más el resto. ¿Vale? Eso sí te da la fórmula. Es más fácil. Es un 80% más o menos. Venga, a darme otro. De ahí le díos. Yo no puedo más... De ahí le dios que tenemos un poco. Bármuma. Ya, esperando un poquito más.